Un hombre fue asesinado y otro resultó herido como consecuencia de un ataque a balazos en la avenida Torre Nuevo de la ciudad de Morelia. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, el C5I recibió el reporte de que frente a la farmacia Guadalajara se encontraba un masculino herido por arma de fuego. Al sitio fueron enviados elementos de la policía, quienes encontraron a un varón aparentemente sin signos vitales y con sangre en la cabeza, así como a otro herido con un impacto de arma de fuego en el pie derecho a la altura de la pantorrilla, así como un vehículo Honda color azul con impactos de arma de fuego en el paraprisas y en el medallón. De los primeros testimonios recolectados por las autoridades, se sabe que quienes perpetraron el crimen huyeron con rumbo desconocido en un vehículo color blanco. Asimismo, los uniformados pidieron el apoyo al Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM, cuyo personal confirmó el deceso de un varón desconocido y trasladó a un oso comio lesionado identificado como Lucio S. de 43 años. Asimismo, se aseguró el vehículo y posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, se encargó de la recolección de indicios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley. También se espera que acudan a reconocer a la víctima, quien se describió como un hombre de tez morena clara y complexión delgada, quien vestía pantalón de mezclilla azul, cinturón café, playera negra con guinda y blanco, así como chaleco negro con gris y tenis blancos con azul. Informo para R113, Javier Magaña.